Peggy 16 No se, pero es más alcance, está bien, a rango Sí regresan, pero Le cuesta un huevo regresar, güey Está bien, porque se nos desprecian tantas lágrimas, pero Le cuesta regresar Está bien para el rango, respeto a cosas Más alcance, más un corazón negro Pasada lanza, la pinche limonada Cuántos intenten pasar de lanza, güey Si le va contra las pinches más que no sepan y belgas, güey Porque va molando las pinches moscas Un corazóncito o algo No 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 ¿Dónde es? mediante izquierda Perdón menos tiempo Una bomba Una bombita por favor Perdona Estos cinco ya es para ese güey Oh yeah How can I be true Uy la amenaza me servía Contra estos güeyes Bien pressed ¿Vas a dar más daño? ¿Vas a dar más daño? ¿Vas a dar más daño? Uy casi me Casi me caí en el charco ¿Vas a dar más daño? ¿Vas a dar más daño? ¿Vas a dar más daño? Las calzones de mamá Cinco de alcance Se apunto de altura de lágrimas Suelta de tres a seis moscas azules ¿Vas a dar más daño? ¿Vas a dar más daño? ¡Eeuuu! ¡Oh, damn! ¡Suscríbete al canal! 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 los gusanos del piso mucho más tarde que los iniciales con tempor 10 0 no tal o la vega para pasar monedas y que te dé el cambio pero aquí la limonada de los gusanos aquí darle fuego, disparle fuego la habitación no 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 pero el tarot pero más dinero si tuviera un poco más de dinero más daño qué engasas ha tomado ese medio 4 de daño pégale pégale le daño a esa perra a la vega güey suelta el brington bien cerdo el angelical uno de daño aplica solo el ojo derecho emolacria suelta un familiar jinete que suelta respectiva a la angosta cambia cada 10 segundos no voy a matar ángeles güey pierdo mucho tiempo peleando con ellos cuando no tengo daño me falta daño a la vega el transporte a esa con la habitación inicial perro güey que perro ah te mamaste güey te mamaste con tus ticos y la vega y la vega la vida daño lágrimas velocidad esa más es una chulada güey la bendición del alo güey bueno tengo que gastar de flow y la vega la vega que para qué se la pega isaac isaac uy me dio un corazón de alma güey la perra güey pinky se abreó el este pedo el coliseo vamos allá un item pasado de verga espero una gran lágrima perforante que causa daño con la perra con quita media activa recortar lágrimas en forma de cruz rebre las habitaciones adyacentes la lágrima de diferentes tipos vamos vamos por este la vega que quiere ese güey una rola güey no 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 me va a pegar mucho güey está muy lejos de él pues este güey es malato vamos por esto o el otro te pergas te fuiste pues se pusieron en liderita los perros güey ay güey cuidado el movimiento está muy guapa güey le voy a pasar al lado de la paca esa güey primero pues son más castrantes según yo nada más el otro no sé qué está haciendo güey la realidad que verga está este mono güey no me ha salido güey es una mega caca güey o sea uy a ver este primero corazón que aguante la máscara corazón que aguante vale la vega se divide en dos a la vega se divide en dos de dos monos que se divide en varios vale un poquito el corazoncito cañita vamos por la máscara al salsa al perra Pega mucho ¿Qué es esa mierda, güey? ¡A la verga, güey! Vi un corazón por ahí, vi un corazón por ahí Si lo puedo ir a juntar No hay corazón, ya salgo Lleva con el Brimstone, esa mamada, güey Tiene mucho rango La madre, no pese a los dos pueritos Los esquivó, güey Y las perras arañas, güey Sí, te quedan la mierda, güey Este va a ser que saca las moscas, ¿no? Desesperen, desesperen, Sam Tranquilo Haz el fantasma Ok, chingar rápido este güey Mierda Corazón, corazón Me voy acá Bien Con la mierda para bajarlo más rápido Me dejó un corazón Ah, perro, güey Ustedes se vienen dos, un, tres Oh, el Brimstone que tiene Está bien cerdo, güey Me quedo poquito fuera de la Mierda, este güey Oh, buena, güey El pinche El jueguito es muy God, güey Los queman bien cabrón, güey No veo nada, no veo nada Me estoy moviéndome rápido Me dieron bomba, güey Qué asco, güey La cabeza de Isaac ha aparecido Felicioso corazón Recupera un corazón rojo También recupera medio corazón De otros jugadores 21 minutos Salgamos de aquí Tratemos de llegar a corazón Rápido A ver si podemos ir Creo que sí llegamos Tratemos buen daño Ay, Dios Confirma Los pinches manos en la zona Me matan Empieza otra habitación Me puedo curar No mames No mames Perdón Dame corazón Dame corazón Dame corazón Mierda, me pegue Dame corazón No sé cómo estoy pasando esta pinche No estoy tan fuerte, pero Está balanceado entre daño Y curación Y curaciones Y ese pedo, güey Un poquito de suerte No cae de duda Las lágrimas se mueven más rápido en espiral Las lágrimas espectrales Más alcance No No, gracias Ahorita no Esa chingadera Pues sí, apenas estoy atinando mis lágrimas Es más rango, pero No Gatos Llaves O Está el que Fía Gran gusano, güey Pendejo No vi Qué hizo, güey Salió del piso Y Quiento Chingaderas, güey Mira Quemadito, papi Un corazón Un corazón También Más un corazón extra Vamos 24 Tenemos que encontrarlo rápido Casi me pincho por la velocidad de movimiento Muy bueno Infested Salud Bueno Vete rápido Revisate Curamos Waiting for those In the sunshine In the sunshine I'll be Oh Dios Dios No sé cómo es que va eso Invecibilidad durante 6 segundos Júrate Pásalo a la vega Rápido, rápido, rápido Bien Una limpiada Arde, perra Arde Arde No mames Que me encierran ahí, güey Ah, que me pegó No vi Coración La vega No sos mono Eh, carazón de alma Me sirve No mames No mames Ay, carazón de alma Ay, saco Ay, perro Los pinches Los oclayas Esa Esa Madre, güey Le daño Le daño Le daño Le daño Y era ese güey Lo ha reventizado, güey A huevo Dale, métele cañita Métele cañita Métele cañita No mames Un nuevo carácter Has desbloqueado Un nuevo carácter Uh What the fuck El blue boom Un blue boom, güey No es otra marca, güey No es tan mal